La temporada del Liceu está dando mucho que hablar a cada uno de los asistentes. En el estreno de Tosca hubo gritos, apucheos, aplausos, todo mezclado y ahora hemos tenido un estreno de danza, muy esperado siempre en esta casa, con la adaptación del libro de la selva por parte de Akram Khan. Lo interesante de esta adaptación, digamos con mensaje ecológico, es la cantidad de trabajo físico para recrear los movimientos de los animales, de las distintas especies que se pueden percibir en el libro de Kipling. Ahora bien, hay dramaturgia, hay diálogos en voz en off entre los distintos animales, hay ejercicios de luz, todo en una gran penumbra, hay una convivencia de lo analógico y lo tecnológico muy interesante y algunas pérdidas de ritmo también. Eso es lo que más les ha molestado a algunos de los espectadores, que básicamente aquí en el Liceu esperaban ver algo más dancístico, algo, bueno, si no clásico, neoclásico, algo contemporáneo más vivo. Vamos a hablar de todo ello con el coreógrafo, con Akram Khan, y también con algunas de sus bailarinas. De hecho, tenemos a una española dentro de su compañía y la que interpreta a Mowgli, porque Mowgli aquí es una chica, una refugiada climática, una joven que ha caído de la balsa huyendo de la crecida de las aguas y que es rescatada buenamente por los animales. Y al final pasan cosas, pero esto lo guardamos como secreto. Vamos a hablar con ella. Mowgli, cuando vuelves a la civilización. Yo creo que son muchas cosas. Podemos aplicar para ti mismo y también traerlo a la comunidad. Creo que el mundo está experiencing muchas cosas ahora mismo, como problemas ambientales, muchos problemas sociales también. Así que si nos estamos tomando un paso adelante en un momento y tomando las manos juntos, creo que algo va a ocurrir en el futuro, algo muy positivo. ¿Cómo te sientes que trae una pieza como esta, realmente reivindicante, en la opera? Yo solo quiero seguir cantando y cantando y cantando el mismo mensaje, porque los que son afectados son predominantes los poderosos. Pero los que afectan eso y que hacen cambios son los que están en poder. ¿Qué te dirá que estos tipos de personas que van a la opera y ballet piensan que, ok, pero no danan mucho? Bueno, es una historia, realmente. Yo lo llamo más de un experimento. Es más de una danzical, no más de una musical. ¿Sabes, una musical es más como cuando te contes una historia, pero con cantando? Aquí, estamos contando una historia con la danza. Una aventura va a verse como un animal, ¿no? Sí, sí, muy divertido. También muy duro para el cuerpo, porque, claro, no tenemos cuerpos ni de mono ni de lobo, pero fue muy interesante el investigar cómo podíamos hacer con nuestros cuerpos humanos, cómo podíamos movernos lo más similar posible a estos animales. Lo conseguís, porque de verdad que está todo el mundo flipando, pero ¿cómo pueden tener? Mucha práctica, ver muchos vídeos, analizarlos. La manera que Akram trabaja con los bailarines es espectacular. Es tan fino, es tan fino, y creo que sienten cada movimiento que hacen. Y me encanta la teatralidad que tienen, ¿no? Me parece un espectáculo precioso y unos intérpretes increíbles, todos. Santiago Vandevilla, ex crítico y periodista de La Vanguardia, ¿nos puede contar cuál ha sido su impresión de ver esta pieza en el contexto liceoista, que creo que tiene su qué? ¿Contexto? Del liceo. Del liceo. Bueno, yo creo que me gusta, me gusta que el liceo haga estas cosas. Akram Camp antes venía al Mercat o a las flores, pero imagino que sus producciones ahora resultan demasiado costosas para el Mercat y los coge el liceo, pero yo creo que es un lugar ideal para este espectáculo, que además es para todos los públicos, pienso yo. ¿Y qué te ha parecido personalmente? Me ha gustado y hay algunos fragmentos sensacionales, otros, porque no todos pueden ser sensacionales, pero en general está muy bien hilado y sobre todo el baile, la atmósfera está muy bien, muy lograda. Entonces que el liceo siga así, ¿no? Por supuesto, yo creo que este tipo de espectáculos generan otro tipo de público, atraen otro tipo de público y no al que le gusta solamente el ballet de toda la vida. Gracias. 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 Gracias.